¡Hole! Yo soy Florencia y hoy voy a intentar imitar geografías de K-Pop. Hace unas semanas me dejaron un comentario sugiriéndome esta idea y como yo no sé bailar, para no hacer el ridículo yo sola, tengo aquí a unos invitados especiales. ¡Eeeeh! Estoy aquí con mi mamá y la raté. ¡Eeeeh! Nos dimos a la tarea de seleccionar las canciones y al final de todas las que encontramos, quedamos con tres. Y una cosa a destacar es que estos coreanos llevan años practicando, nosotros un día. Así que vamos a comenzar con algo sencillo, Dynamite. ¡Luz! ¡Cámarada! ¡Acción! Vamos a comenzar con los ensayos. Si es que se puede, ustedes tal vez, yo no sé. No, mira, yo sé que los puedo aprender, la memoria para el baile la tengo, pero la que me sale con el mismo arte que ellos, no sé. Parte con carga izquierda, ya. Y la parte derecha hacia así. ¿Ahí no salió? ¿Eh? Sí. Dale. Ahora. ¡A bailar! Ahora pasamos con Bang Bang Bang. Quizá por lo menos, pero tú y yo no la sabemos algo del Just Dance, así que no creo que tan terrible salga. No sé yo, no apuesto a mí. Es así como un látigo. Uno, dos, bang, bang, bang. Uno, dos, dos, tres, mamá. Es que me ha quedado justo contigo. Lo tenemos entonces, ¿sí? Aquí viene. Ahora estamos listos para la más rápida, Sacabra. Y para finalizar, lo más difícil. Y como nos dejaron ese comentario en el reaccionando a Loves and Girls, por supuesto, debíamos hacerlo también. Sí, pero es muy difícil. Yo ahí renuncio. Yo te dije que As If You Love era más fácil. Y tú quisiste hacer esto. Bueno, pero veamos cómo sale. ¿Qué mundo es tutorial? ¿Cómo es tutorial para esto? Sí. No, yo salgo. ¡Uuuh! ¡Diga, Faka! No sé si va a estar saliendo. Ya. Yo me la sé. Ya. El alón sale... Pero no me sale bien. En nuestra mente sale, pero perfecta. Buah, qué bien nos salió. Maravilloso, fluido, rapidísimo. A la primera. ¿Dí la verdad, Rosa? Bueno, la verdad es que lo grabamos en cámara lenta. Mi mamá no se atrevía a bailarla rápido. ¿Y si por qué no lo haces lente tú y no pasas en la cámara rápida? Hagamos la lenta nomás. Hagamos la lenta nomás. Hagamos la lenta nomás. Este es el video original. Pero con la rata, sí la bailamos a velocidad normal. ¡Listo! ¡Sí, le quiero! Increíble. Hay dos cualquiera. ¿De aquí nos contratan a ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Nos contratan! Y bueno, esto, este arte que viene a usted, un día práctica. Una más para los himnos, para los himnos. ¡Dale, una más! ¡Excelente, excelente! En mi mente, por lo menos. Y hay que jugarlo en mi mente. ¿Sus opiniones respecto a los bailes? No es lo mío, definitivamente. K-pop, nada. Me gusta la música, pero no sé bailar. Así. A mí, me cuesta también. Pero es que son muchos años ellos, nosotros no. ¡A mí igual me costó! Bueno, ha sido todo por hoy. Suscríbanse y denle like. Momento. Porque esta vez sí, nos lo merecemos ese like. Mucho esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. No olviden seguirme en redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Y al Rupert también, y al Frederick. Dejen en los comentarios algunas sugerencias de que otros bailes quieren que hagamos. Más o menos fáciles también. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós. Un gusto, un placer hacer este video. Besos y abrazos. No, placer nudo. No, placer nudo. ¡Gracias!